Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Vamos a mandar un besito con mucho cariño, con mucho amor Allá por los rumbos de Formon, Texas Con la familia González, salud en especial para Elena Para Diego, para Ángel Con mucho cariño Toda la gente de San Juanico que realiza allá en Texas Próximamente por allá andaremos Y hoy nos acompaña la cabina Queremos saludar a mi compadre Bernardo que nos acompaña Hoy nos acompaña mi compadre Bernardo Sonido Dinamarca El original, hoy nos acompaña Sonido Dinamarca El original de mi compadre Bernardo Pachico Así que Vámonos recio porque le vamos a dar aproximadamente Hasta las diez y media de la noche Hasta las diez y media de la noche Así que rapidito Vámonos a bailar sabroso si que les parece Vamos a bailar ese tema que nos hizo una gaita Porque apenas estamos iniciando el programa En este programa Y más a ratito viene el agasaje Sale, vamos a recordar Un sabor, un tema con sabor a Colombia Dice Vamos a bailar el tema que nos hizo una gaita Gaita compatible Las calacas Colombia Colombia Y su música Y sigue Esta es la gaita compatible A la gaita compatible Salvez Oye sand layo Salvez Estamos iniciando Buenas noches Vacila 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 Colamar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!